Recordarás aquellas promesas Recordarás el nido de amor aquel Recordarás aquellas caricias Recordarás la primer vez que te besé Y llorarás pues me has perdido para siempre Tú iniciaste la muerte de alguien que supo quererte Y te entregó su corazón ¿Para qué quieres quedarte? A ver que ya es muy tarde, ya no tengo un corazón Contigo sufrí lo peor de mi vida No quiero volver a remover heridas No quiero llorar, no quiero sufrir Márchate de mi vida 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 Márchate de mi vida